Bueno, seguimos acá en el lanzamiento de la serie de Marilina y estamos con Marilina de la ficción. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, contenta acá. Bueno, estamos a un paso ya del rodaje. ¿Cómo estás con todo? Sí, yo me estoy preparando a full. Estoy en concentración. ¿Viste los futbolistas que están en concentración? Bueno, yo eso estoy haciendo ahora. Estoy todo el día encerrada aprendiendo mis guiones y tratando de interpretar de la mejor forma a Marilina. ¿Cómo fue el proceso de armar el personaje? Pues viste que todos conocemos a Marilina y hay todo un proceso de creación para llegar a la Marilina de la ficción, pero todo el mundo quiere ver a Marilina. ¿Cómo estás con eso? Es un desafío muy grande. La primera parte de mi proceso es haciendo videos. Veo los videos que hay en YouTube de ella tratando de imitar un poco su voz, su forma de caminar, su forma de ser. Y así, estoy avanzando ya en eso. ¿Y con las canciones? También estuvimos ya grabando algunas y lo mismo, su voz, su forma de cantar. ¿Tuviste reuniones con ella? Así de conversar para verla un poquito. No, todavía. Todavía no pude, pero ya estuvimos hablando ahora y me dijo que no hay ningún problema, así que re buena onda y en cualquier momento seguro vamos a estar encontrándonos. Desde que comenzó el casting hasta que finalmente quedaste. ¿Cómo fue ese proceso de espera, de hacer la prueba entre tanta gente? Sí, la verdad que yo no tenía tantas esperanzas porque había como 600 chicas en el casting, el primero de acá de Telefuturo, pero después del segundo casting ya dije, esto es para mí y esto es lo que quiero hacer. Y se me dio, gracias a Dios, la oportunidad y acá estoy. ¿Lo primero que haces es esto o ya habías hecho algo, teatro o algo? Sí, yo soy actriz profesional, pero todo lo que hacía era más bien en encarnación, ¿cierto? Porque yo soy de ahí y ahora este es el primer proyecto grande en el que estoy y con un protagónico, entonces es un desafío grande para mí, pero así también voy a ponerle muchísimo empeño para dar lo mejor de mí. Y con Tana y Juan, que aparte como es un debut muy fuerte. Sí, o sea, son los mejores del audiovisual en Paraguay y estoy demasiado feliz por la oportunidad y porque me hayan elegido, agradecida con ellos y con Telefuturo también. Bueno, vamos a estar expectantes entonces. Gracias.